Buenas tardes a todas y a todos, con el permiso de la señora presidenta, saludo a mis compañeros de Presidium, en especial al gobernador Javier May, un gran compañero con quien muchas veces me ha tocado coincidir y tuve el honor de que fuera mi jefe, así que me siento muy contenta porque juntos trabajamos en bienestar. Le deseamos el mayor de los éxitos a su gobierno y a su pueblo. Por supuesto, también saludo a todos ustedes. Me llena de alegría regresar aquí a Tabasco, la tierra que vio nacer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Donde florece la alegría y los sueños nos unen, venimos a esta gira que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primer presidenta mujer de nuestro país. Y hemos venido hasta acá a honrar la palabra empeñada y cumplir el compromiso de que los programas de bienestar van a continuar. Las pensiones de los adultos mayores, las pensiones para personas con discapacidad, que hoy se van a fortalecer aquí en Tabasco las becas, los apoyos para el campo, para los pescadores, el apoyo para la infraestructura de las escuelas, de las clínicas, etcétera, etcétera. Es decir, todos los programas de bienestar continúan. Ahora, con la presidenta, los programas de bienestar se van a fortalecer para seguir apoyando a los 30 millones de beneficiarios y derechohabientes de estos programas y cada día va a haber más personas que reciban una beca, un apoyo, una pensión. Siendo la presidenta la primer mujer que tiene este encargo de todo el pueblo de México, sabe y conoce la realidad de las mujeres. Nosotras desde niñas, como jóvenes, como estudiantes, como madres, como profesionistas, como mujeres del campo, siempre trabajamos y poco se reconocía ese esfuerzo o nada. Ahora, con la pensión para mujeres bienestar, se reconoce el trabajo de las mujeres adultas mayores, quien tanto han hecho por la sociedad y por el país. Por ello, a partir de enero, las mujeres de 63 y 64 en el año 2025 empezarán a recibir un apoyo económico. Y en los siguientes años llegaremos a cumplir la meta de entregar esta pensión a todas las mujeres de 60 a 64 años. Y al cumplir los 65 años van a pasar de manera automática a la pensión de los adultos mayores, la pensión que hizo Universal el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque nuestra presidenta también está comprometida con hacer realidad el derecho a la salud. Ya no será una mercancía, sino un derecho para las y los mexicanos. Iniciamos un censo de salud casa por casa, visitando a nuestros adultos mayores y a nuestras personas con discapacidad, para conocer su estado de salud. El próximo lunes vamos a iniciar la contratación de más de 20 mil médicos y enfermeras que van a recorrer todo el territorio de manera periódica y atenderán de manera personal a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, que son la población más vulnerable. Además, quiero aprovechar este momento para reconocer lo que hoy aquí va a firmar el gobernador Javier May, porque su gobierno está inspirado en el amor al pueblo y para muestra un botón. Al tomar protesta en el Congreso del Estado, manifestó su intención de adherirse al convenio para que las personas con discapacidad, todos quienes viven en esta condición en el estado de Tabasco, reciban esta pensión. Como él ya lo ha dicho, la mitad de la inversión del recurso lo va a poner el gobierno del estado y la otra mitad, el gobierno que encabeza nuestra presidenta. Hace dos semanas apenas había ese compromiso por parte del gobernador y hoy lo vamos a hacer realidad. Vamos a sumar más derechohabientes a los 28 mil que ya reciben su pensión, menores de 30 años, se van a sumar quienes tienen entre 30 y 64 años. Ya se acabó el tiempo en que pocos tenían mucho y muchos tenían poco. Juntos estamos construyendo una nueva nación. Ya se sentó la base de la transformación y de la mano de nuestra presidenta vamos a construir el segundo piso de la cuarta transformación. Así que entre todos vamos a honrar a esta tierra milenaria que desde tiempos ancestrales nos han heredado los valores del humanismo mexicano. Respetando nuestras raíces vamos a seguir con la máxima, de que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación se llevará a cabo la proyección del video Pensión, Mujeres, Bienestar. Gobierno de México Yo estudié nomás hasta la secundaria. Me puse a trabajar, tuve un puesto, puse unos puestos aquí en el Tiam, mis campesinos. Yo me dedico a lo que es aquí, a hacer lo que es la comida, limpieza, lavado de ropa. Ahí sí que somos mujeres, necesitamos ese apoyo. Si me dan esa pensión, yo lo que quiero es vender cosas así, que sean donde yo pueda, que ese dinero iba aumentando para salir más adelante. A mí me dio gusto de que en realidad ella fuera presidenta por primera vez que haya una mujer presidenta de la República. Y pues agradecerle de todo corazón que ella nos ha apoyado, nos está apoyando y nos va a apoyar, y que siempre ella nos ha de apoyar y no nos ha de dejar abandonados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!